Bueno, bienvenidos. Para nosotros es un gusto abrir las puertas de nuestro templo. Esta comunidad que prácticamente tiene 100 años desde la llegada de los primeros inmigrantes a la zona. Sin embargo, el templo aquí es más reciente, como cabecera de varias comunidades ucranianas en la región de Alem, Almafuerte, Cerro Azul y Arroyo del Medio. El templo ucraniano tiene una característica propia porque trae la tradición del cristianismo bizantino desde Ucrania. Y los inmigrantes, los misioneros, los sacerdotes que han trabajado en las comunidades plasmaron artísticamente, también arquitectónicamente, todos esos elementos que habían llegado a Ucrania desde Constantinopla. ¿No? Podríamos decir que de Constantinopla a Ucrania y de Ucrania a Misiones. Bueno, en esta Semana Santa que se avecina, pues la iglesia ucraniana de ustedes, es una de las que más mantiene ciertas tradiciones. Por ejemplo, cuéntenme alguna de ellas. Bueno, evidentemente que es para nosotros en esta tradición llamamos la Gran Semana. Porque bueno, para el que vive el Evangelio, recordar el momento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. Y esto se transmite en las tradiciones familiares y religiosas de los ucranianos. Así, el Viernes Santo para nosotros es un día de dolor, de penitencia y puedo decir de luto. Porque cualquiera que ingrese ese día a una iglesia ucraniana se va a encontrar con una especie de gran funeral. Exponemos la Sábana Santa, donde está la imagen de Cristo que ha descendido de la cruz, muerto, y sus fieles lo vienen a llorar. Esa es la gran ceremonia del Viernes Santo con la veneración de la Plastranetia, o Sábana Santa. Y todo se torna en alegría el sábado por la noche, ¿no? Porque el anuncio de la resurrección llega con las campanas y con la tradición familiar de bendecir los alimentos. Estas canastas que son preparadas desde hace días con panes caseros, con carnes embutidos, con los huevos pintados, forman parte de la alegría familiar que se vive en el domingo de la resurrección. Todos esos alimentos van a ser bendecidos solemnemente el día de la resurrección para que ya muy temprano el domingo puedan ser consumidos en el desayuno familiar y después todavía en el almuerzo familiar. Que es tradición que queda aún entre los descendientes aquí de ucranianos cinco, seis generaciones desde la llegada de los primeros inmigrantes.